¿Qué pasa con Iñaki Urdangarín? El pasado mes de enero, Lecturas publicó en exclusiva las imágenes que confirmaban la nueva relación del ex-duque, su compañera de trabajo en el despacho y más asociados. Esta bomba informativa paralizó medio mundo y provocó que tanto él como la infanta Cristina se manifestaran en un comunicado conjunto en el que anunciaban la interrupción de su relación matrimonial. Desde entonces, Iñaki, Cristina y Ainoa han estado en boca de todos y ya sabemos cuáles son los próximos pasos de futuro de la pareja después de que la hermana de Felipe X haya confesado que no va a haber reconciliación ni perdón. Iñaki Urdangarín está experimentando un cambio radical de vida después de que se le haya notificado que ya ha conseguido la tan ansiada libertad incondicional tras el caso Noos. Tal y como ha anunciado ya es mediodía en exclusiva, el ex-cuñado de la reina Leticia y Ainoa Armentia van a comenzar a crear una vida en común y han tomado la decisión de irse a vivir. La pareja se van a vivir juntos, se han alquilado un piso a las afueras de Vitoria y en pocos días comenzarían la mudanza e incluso, hemos podido saber que Ainoa ha pedido ayuda a su familia con la mudanza. Se ha puesto de manifiesto en el programa presentado por Sonsoles On. La pareja se van a vivir juntos, se han alquilado un piso a las afueras de Vitoria. La pareja se van a vivir juntos, se han alquilado un piso a las afueras de Vitoria. La pareja se van a vivir juntos, se han alquilado un piso a las afueras de Vitoria. La pareja se van a vivir juntos, se han alquilado un piso a las afueras de Vitoria.